El delantero mexicano Jesús Godínez fue presentado de manera oficial con el Nantong Xihun, equipo de la Superliga de China, con un video compartido en redes sociales, siendo el exfutbolista de Chivas, el primer nacido en México que tendrá la oportunidad de jugar en dicho país, donde buscará seguir con el buen momento que demostró en Herediano. La falta de oportunidades para los jóvenes de la Liga MX ha provocado que varios de ellos tengan que buscar a cómodos en otros países, con la intención de tener una buena carrera y posiblemente llamar la atención en algún club importante. Sin embargo, muchas ocasiones tienen que emigrar lejos de su hogar con tal de perseguir su sueño. ¿Qué opinas al respecto? Házmelo saber en la caja de comentarios, por favor.